... Buenas tardes, casi noches... ...pero les digo que hay una novedad con respecto a... ...otras actividades de años anteriores... ...vamos a empezar a las siete y media... ...creo que ganamos todos un poco... ...hoy por ciertas, por algunas circunstancias... ...que no tengo por qué explicar aquí... ...hemos tenido que empezar a las ocho y media... ...pero todas las actividades... ...serán hasta el quince de noviembre a las siete y media... ...además, bueno pues... ...tengo el placer de poderles haber entregado hoy... ...esa hoja de sala... ...con todas las actividades que incluyen todos los ciclos... ...que ya son muchos en esta quinta temporada... ...de la Cátedra Góngora... ...el ciclo Góngora vivo... ...estrella de las actividades de la Cátedra... ...pero también las tertulias del dragón... ...el viaje del dragón con... ...los comentarios y tertulias en municipios de la provincia... ...los duelos poéticos... ...llegamos ya a la segunda edición... ...y ya inauguramos un duelo poético... ...o el ciclo de los duelos poéticos hace poco... ...el martes no este, sino el anterior, el martes pasado... ...y bueno, y más cosas, más sorpresas... ...como dije en aquella presentación de los duelos poéticos... ...José Ángel Valente, un homenaje a José Ángel Valente... ...estudioso y lector de Góngora... ...será muy pronto, el día 13 de octubre... ...y ese importante ciclo de homenaje... ...a quien ha dedicado tantos años de su vida... ...al estudio de Góngora... ...que es Robert Jam... ...estudioso francés... ...que va a cumplir 90 años, el año próximo... ...nació en el año 27... ...parece que estaba predestinado... ...a dedicarse a Góngora con eso del 27... ...y se le va a dedicar un homenaje de altura... ...humilde y de altura... ...porque van a venir aquí Antonio Carreira... ...perdón, Antonio Carreira, Amelia de Paz... ...y Laura Dolfi... ...tres de las grandes gongoristas actuales... ...hoy viene Fernando de Villena... ...que podría haber venido mucho antes quizás... ...quizás podría haber sido el primero o el segundo... ...en venir aquí... ...porque si hay un poeta que haya respetado... ...y amado a Góngora... ...precisamente Fernando de Villena... ...entre otros muchos... ...pero él muchísimo, ¿no?... ...yo... ...me suelen decir que me extiendo mucho en las presentaciones... ...y es cierto, porque... ...y sobre todo hoy... ...que empezamos a las ocho y media... ...pero claro, creo que... ...merece un respeto... ...la obra de un autor... ...que viene aquí... ...y por eso no se puede liquidar así de un plumazo... ...su presentación... ...yo quiero decir solo que... ...esta es la cuarta vez, si no recuerdo mal... ...que veo a... ...a Fernando de Villena... ...nos encontramos en Archidona... ...donde él desarrolló su labor docente... ...durante once años, si no recuerdo mal... ...y en un congreso además... ...dedicado a Barahona de Soto... ...otro de los grandes poetas cordobeses... ...eso fue el año 95... ...luego en uno de esos congresos... ...que se organizaban mucho... ...en algún pueblo de Córdoba... ...creo que fue en Priego... ...volvimos a encontrarnos... ...y la última vez, si no recuerdo mal... ...fue en aquellos foros de debate Góngora hoy... ...que yo tuve la fortuna de organizar en diputación... ...desde el año 97 hasta el año 2007... ...en el del año 2000... ...un congreso o un foro dedicado a Góngora y el siglo XX... ...él vino junto a otros poetas y críticos... ...como Tua Blesa, Alfredo Asensi... ...o Antonio Carvajal... ...para participar en algunas mesas redondas... ...de ese foro del año 2000... ...Fernando de Villena es escritor... ...Fernando de Villena es viajero... ...cuidado, no turista, ya sabemos la diferencia... ...y también es profesor de literatura... ...me acabo de enterar de que se ha jubilado... ...no sabía que en institutos se jubilan a los 60 años... ...cosa que es maravillosa... ...pero se ha jubilado... ...y se doctoró en filología hispánica... ...con una tesis que fue luego publicada... ...titulada, atención, porque estamos en Córdoba... ...y hemos hablado de Barona de Soto... ...uno de los grandes, bueno, Archidón, Antequera... ...pero ligado, no, al grupo, estamos... ...cara nada, Córdoba, nos llevamos bien, ¿no?... ...antes he dicho lo de Córdoba, pero no... ...pero sí, quizás se me han cruzado los cables... ...con el tema de su tesis... ...el primer culto de España... ...Don Luis Carrillo de Sotomayor... ...cuidado porque en otros trabajos aparece... ...y Sotomayor, parece que tú prefieres... ...de Sotomayor, no vamos a hablar ahora de eso... ...porque entonces nos eternizaríamos... ...pero claro, una tesis del año 84... ...que demuestra muchas cosas... ...demuestra su amor, por supuesto... ...a la poesía y su amor a Córdoba... ...su amor a Córdoba, que incluso, y tengo que decirlo... ...me lo vas a permitir Fernando... ...se explicita... ...en el hecho de que Fernando dice que viene a estos sitios... ...por amor a la poesía... ...por amor a la ciudad... ...y por amor a la amistad... ...y Fernando ha venido aquí... ...impidiéndome, porque sabe lo pesado que soy... ...que yo le haga una pequeña aportación... ...en los honorarios, él ha dicho... ...yo voy a Córdoba para hablar de Góngora... ...y eso para mí es un honor, quiero decirlo... ...eh, bueno, te lo agradecemos... ...la Cátedra de Góngora te lo agradece... ...eh, y habla mucho de, de, algo diré luego, ¿no?... ...de tu carácter y de tu, de tu forma de entender... ...la literatura y la vida... ...es un estudioso del siglo de oro... ...pero también del siglo XX... ...ha escrito ensayos como... ...el titulado 127 libros para una vida... ...donde, por cierto, tiene que aparecer, claro... ...entre esos 127 libros tenía que estar Góngora... ...y ha prologado y preparado una antología lírica... ...de Luis Barano de Soto, al que he citado antes... ...que salió en el año 1991... ...cuatro años antes del centenario, ¿no?... ...bueno, yo no sé, he dicho que es escritor... ...que es viajero, que es profesor... ...y ahora tendríamos que hablar de su poesía... ...y de su narrativa, claro, esto es interminable... ...como he dicho antes, parece que molesta... ...una presentación demasiado larga a ciertas horas... ...yo por eso, si él me lo permite... ...voy a saltar algunos títulos... ...porque es un escritor prolífico... ...prolífico en el mejor sentido de la palabra... ...cuidado, estamos hartos de obras completas... ...de 150 páginas, hartos o no hartos... ...si es bueno, es bueno, si es malo, es malo... ...lo bueno, si breve, dos veces bueno... ...pero no por eso hay que atacar... ...una escritura prolífica en la que se cree... ...en la que se cree, como razón de vida... ...y esto es aplicable al caso de... ...Fernando de Villena, unos 30 poemarios... ...esos poemarios, luego hablaré de la narrativa... ...esos poemarios han sido recopilados en colecciones... ...y agrupados por décadas... ...por eso voy a citar las agrupaciones, esas colecciones... ...y no citar todos los libros parciales... ...o publicados previamente o inéditos... ...dentro de esas colecciones o recopilaciones... ...así, aunque su primer libro... ...y aquí sí me voy a detener un poco más... ...porque es la parte yo diría que más barroca de su poesía... ...luego ya va encontrando su propia voz... ...como se suele decir, utilizando un tópico excesivo... ...pero sí, esta parte es la poesía... ...que abarca desde el año 80 hasta el año 90... ...por décadas, este libro... ...poesía 1980-1990... ...se publica en el año 93... ...y ahí está su primer libro... ...que es Pensil de rimas celestes... ...palabra barroca donde las haya, eso de pensil, ¿no?... ...parece en soto de rojo, bueno en tanto, no en góngora... ...del año 80, pero luego... ...eso sí, dentro de esa recopilación tengo que citar... ...porque si no, no estaríamos aquí... ...con este logotipo detrás... ...soledades 3 y 4... ...es que como hemos dicho en nuestro Facebook... ...a Fernando de Villena se le ocurrió continuar... ...las soledades de góngora... ...y como había en un proyecto original... ...cuatro soledades y góngora se quedó en la segunda... ...y las terminó ya porque le dijo Chacón... ...termina esto y puso los últimos 43 versos... ...la soledad segunda... ...pero en realidad han habido muchas continuaciones... ...famosa la de la soledad tercera de León y Mancilla en el siglo XVIII... ...la de Alberti, se conocen muchas... ...incluso la del pobre Lorca que se sintió un poco inseguro... ...y por eso la tituló Soledad insegura... ...pero él se atrevió a escribir su soledad tercera... ...y soledad cuarta en el año 81... ...y luego otros títulos... ...en el orbe de un claro desengaño del 84... ...el libro de la Esfinge del 85... ...la tristeza de Orfeo... ...bien, voy a citar Vos o la muerte del 91... ...como cierre de esos libros aparecidos previamente... ...que aparecen en esa primera recopilación... ...de la primera década de producción poética... ...del año 80 al año 90... ...pero incluso ahí hay inéditos... ...como Delfín de ausencias... ...Amar lo efímero, Palacio en sombras... ...o Damas reales... ...y ahora voy a ir un poco más rápido... ...segunda década... ...esa década se recoge en un libro titulado Poesía... ...1900-2000... ...y que se publica en el año 2004... ...ahí hay una serie de títulos... ...que no citaré... ...pero sí voy a citar uno... ...y es Belén de Terracota... ...Belén de Terracota del año 99... ...apareció en una famosísima colección de meninos... ...o libros pequeños... ...publicada por Cajasur... ...y donde yo sé que Carlos Clemens hizo una labor fundamental... ...en toda esa colección de libros... ...y es curioso porque en ese Belén de Terracota... ...podemos encontrar ese góngora que no es el góngora tópico... ...porque hay tantas simplificaciones y tópicos y patrañas sobre góngora... ...porque ahí está el góngora de los villancicos... ...ahí está el góngora gracioso y popular... ...y góngora no es sólo lo erudito como bien sabemos... ...y esa figura así como Oscar... ...desafiante, no es sólo eso... ...y también góngora está en eso... ...en esa imitación de la lírica popular del villancico... ...en Belén de Terracota incluso yo veo huellas de ese estilo... ...por eso voy a citar sólo eso y cómo no... ...ahí dentro de Poesía 1990-2000... ...se incluye ese libro que ganó el premio Generación del 27... ...que fue el Mediterráneo... ...el Mediterráneo libro del año 1998... ...pero que luego se convirtió en toda una saga poética... ...en torno al Mediterráneo hay tanto que hablar sobre eso... ...y tanto que habría que hablar ahora... ...poéticamente, políticamente... ...sobre el Mediterráneo... ...claro el Mediterráneo primer libro año 98... ...aparece en Poesía 1990-2000... ...pero luego se va ampliando... ...se va ampliando y se convierte en siete libros... ...siete libros cuya edición definitiva que yo no tenía... ...porque me mandaste desde hace tiempo la 234... ...pero esa edición definitiva... ...yo quiero agradecértelo públicamente... ...me la acabas de traer hoy... ...y me la has dado en un sitio emblemático... ...de Córdoba que es la mezquita... ...tan mediterránea por otra parte... ...tan mestiza... ...bueno, ahí... ...tú me has entregado, dedicado además... ...los siete libros del Mediterráneo... ...del año 2009... ...edición completa... ...pero luego vienen otros libros... ...como La década sombría, 2008... ...Conticinio... ...palabra que aparece, como tú bien sabes... ...en el primero sueño de Sor Juan Enés de la Cruz... ...El Conticinio por el punzón oscuro del 2009... ...La Hiedra y el Mármol, del 2009... ...Desolación, 2009... ...O Los Colores del Mundo, penúltimos libros de poesía, 2014... ...eso en cuanto a la poesía... ...y como he dicho antes... ...diré sólo... ...que si ha escrito unos treinta libros de poesía... ...pues ha escrito unos veintidós títulos de narrativa... ...pero aquí no me voy a demorar tanto... ...libros de narrativa, porque no son sólo novelas... ...hay novelas, colecciones de cuentos... ...autobiografías, memorias... ...por ejemplo, de memorias y autobiografías... ...tenemos un libro que cita mucho José Lupiáñez... ...en ese magnífico prólogo... ...a tu primera década de poesía... ...que es el libro Atlántida Interior... ...del año 1990... ...pero, por no aburrir al auditorio... ...y para darte ya la palabra que eres el protagonista... ...voy a citar el último... ...que también me acabas de entregar hace unas horas... ...que es IEMAL, con H... ...del año 2016... ...donde, por cierto... ...me he encontrado con la sorpresa... ...de que hay como cuatro o cinco páginas... ...quizás unas pocas más... ...tituladas Góngora en mí... ...de la obra al personaje... ...que recoge precisamente... ...lo que Fernando dijo... ...en aquel congreso del año 2000... ...Góngora hoy, año 2000... ...y lo que suponía en aquella época... ...no sé si ha cambiado mucho o poco... ...pero lo veremos hoy... ...su relación con Góngora... ...cuentos o libros de cuentos como... ...Las mariposas negras... ...o Lefa y otros relatos... ...novelas... ...bueno, una lista también... ...de una decena de novelas... ...citaré la primera... ...Relox de peregrinos... ...perdón, se me ha cruzado... ...Relox de peregrinos... ...del año 88... ...que fue premio Ciudad de Jaén... ...y donde aparecen no solo Góngora... ...s sino otros personajes del siglo de oro... ...y... ...bueno, quiero citar Iguazú también... ...¿por qué?... ...porque Iguazú recoge también todo ese ambiente... ...de lo que... ...bueno, aquí llamamos siglo de oro... ...pero eran los años de... ...bueno, la monarquía hispánica... ...tenía una gran producción también... ...fuera, ¿no?, en América... ...Iguazú recoge ese contexto hispanoamericano... ...que fue lo que llamamos los estudiosos... ...la literatura colonial, ¿no?, la literatura del 16... ...del 17 y del 18 en América... ...y como sé que para él es uno de sus novelas... ...para él es una de sus novelas fundamentales... ...tengo que citar El testigo de los tiempos... ...del año 2008... ...que recibió el premio de la crítica andaluza... ...hay otros títulos, perdón, posteriores... ...de narrativa, no voy a citarlos... ...para ir un poco más rápido... ...también suelo en las presentaciones... ...hablar de las distinciones, de los premios... ...de las pertenencias a distintas asociaciones... ...yo sé que le gustará que yo diga aquí... ...que pertenece a la Academia de las Buenas Letras de Granada... ...a la Academia Hispanoamericana de las Buenas Letras... ...y al instituto, y esto quizá le guste más... ...patafísico granatense. José Lupiáñez, ya lo he dicho... ...hizo un prólogo magnífico, extenso y bueno... ...como de José Lupiáñez, ¿no?... ...a tu primera década de producción... ...y decía, además José Lupiáñez... ...por cierto, esto lo he hablado varias veces con Carlos... ...alguien que debe sentarse pronto a esta mesa, ¿verdad?... ...José Lupiáñez, pues decía... ...que los grandes temas que desarrolla Fernando de Villena... ...son la omnipresencia de la muerte, el amor, la soledad, la naturaleza... ...la obsesión por el paso del tiempo o el ansia de absoluto... ...mientras que sus claves líricas son... ...el componente autobiográfico, la concepción barroca de la existencia... ...la transfiguración de la realidad... ...por medio de recursos retóricos... ...o la elección de la literatura como destino... ...eso decía José Lupiáñez hace mucho tiempo... ...yo, como no quiero abusar, y ya de verdad, de verdad, cumplo... ...del tiempo del que dispongo para presentar a mi invitado... ...diré que Fernando de Villena es un escritor... ...no andaluz, sino español, fundamental... ...o sea, es un escritor fundamental, no un escritor andaluz fundamental... ...sino un escritor español fundamental... ...su ausencia del tablado público y su alejamiento del putiferio... ...segunda acepción del diccionario de la Real Academia Española... ...putiferio, su alejamiento del putiferio... ...es en que se mueve la escena pública cultural... ...quizá no le han reportado fotografías mediáticas... ...en los bacteriológicos, suplementos culturales... ...pero sí una fama de persona humilde y digna... ...que se dedica a lo que ama... ...es de los que no se arrastran por el suelo... ...babeando para llegar a un cielo falso... ...porque la poesía no tiene que ver con el cosmos... ...ni con la poesía... ...la poesía, ya lo dijo Borges, es inmortal y pobre... ...como Ítaca, Mediterráneo... ...como el hogar... ...eso decía Borges, la poesía es inmortal y pobre... ...yo digo... ...es como el buen pan... ...o una escondida margarita... ...bienvenido Fernando... ...buenas noches... ...quiero decir que me siento abrumado por las palabras... ...del profesor Joaquín Roses... ...que son palabras más de amigo que de profesor... ...porque realmente... ...son de una generosidad... ...muy, muy grande... ...entonces... ...quiero decir también... ...muchas gracias a esta casa por... ...acogerme, que para mí es un honor... ...todo lo vinculado a Góngora... ...con respecto a mí es un honor... ...porque para mí es uno de los poetas de cabecera... ...y también agradecerle a todos ustedes su presencia aquí esta noche... ...y más habiendo... ...algunos poetas a los que yo estimo mucho... ...de diversas generaciones... ...desde Pablo Acevedo... ...hasta... ...Alfredo... ...y hasta... ...Carlos Clemenson... ...bueno, pues... ...vamos a comentar el poema... ...el romance a Granada de Don Luis de Góngora... ...no sé si ustedes lo conocen... ...es uno de los poemas... ...más bellos... ...posiblemente el más bello que se haya dedicado a la ciudad de Granada... ...entonces... ...soy muy mal orador y me van a perdonar que lea el texto... ...poeta es aquel que ve más allá... ...de cuanto los demás ven... ...el que intuye otra realidad más terrible o más hermosa detrás de las apariencias... ...Granada ha sido una ciudad en la cual hasta los años 70... ...60 del pasado siglo... ...existió un perfecto maridaje entre arquitectura y jardines... ...se podía afirmar que la naturaleza siempre apacible... ...aunque bajo el sorprendente palio de la Sierra Nevada... ...dominaba festivamente las edificaciones y la vida de los habitantes... ...era la ciudad de los cármenes... ...de la confluencia de los dos ríos... ...de la anchurosa vega... ...de los pensiles como el generalife... ...dispuestos por los moros para su recreo... ...las sequías cruzaban sus barrios y la huerta acercaba en su centro... ...yo alcancé a conocer el fin de aquel paraíso... ...pero no voy a hablar de mí mismo... ...sino de los ojos de un poeta joven... ...que hace ya cuatro siglos y dos décadas... ...vió por vez primera tanta maravilla... ...e intentó atraparla en los versos de un romance... ...y claro, en su descubrimiento de la ciudad... ...no puede menos de reflejar su entusiasmo y su alegría de vivir... ...el poeta Luis de Góngora conoce bien la huella árabe... ...pues en su Córdoba natal... ...la proclaman por doquier las ruinas... ...la gran iglesia mezquita, los capitales califales... ...que adornan hasta las casas más humildes de la ciudad... ...sin embargo, en la Granada de 1586... ...encuentra la atmósfera oriental y la vida aún palpitante... ...de la población morisca bajo el poder... ...a menudo riguroso e injusto de la estirpe de los conquistadores... ...la ciudad no lleva ni un siglo en manos cristianas... ...y la presencia de los moriscos se encuentra en cada mercado... ...en cada calle, en cada huerta e incluso en las nuevas edificaciones... ...hornadas de azulejos... ...pero la derrota en la rebelión de 1568-1571... ...los ha puesto en una condición lastimosa... ...reflejada muy bien en los versos de Góngora... ...cuando dice... ...y a ver tu albaicín, castigo de rebeldes voluntades... ...cuerpo vivo en otro tiempo, ya lastimoso cadáver... ...porque del albaicín arrojaron a muchos de los moriscos... ...Ludwig Fan señaló ya... ...el fue el primero en señalarlo... ...luego han hablado sobre ello muchos otros escritores... ...señaló ya el hecho de que verlo a los moriscos definitivamente derrotados... ...hizo nacer cierta simpatía por la figura del moro noble y valeroso... ...gérmen de los romances moriscos... ...y de novelas como las guerras civiles de Granada... ...de Ginés Pérez de Ita... ...Ozmín y Daraja de Mateo Alemán... ...el cautivo de Cervantes... ...o la anónima El avencerraje y la bella jarifa... ...que después refundió Antonio de Villegas... ...en el romance que comentamos Góngora alude a los... ...no menos valientes que gallardos bencerrajes... ...y también a los egríes, a los gomeles, a los musas y a los reduanes... ...familia toda árabe... ...en ese momento histórico, finales del siglo XVI... ...las ciudades han cobrado una pujanza extraordinaria... ...con respecto al ámbito rural... ...el centralismo administrativo de Felipe II... ...y sus sucesores en el trono... ...todavía no ha ahogado su independencia... ...hasta las más pequeñas como Antequera u Osuna... ...poseen su cátedra de Humanidades o su universidad... ...hay una banca importante, por lo común genovesa... ...que controla en Granada el comercio de la seda... ...en Sevilla el tráfico de mercancías con ultramar... ...y existe una burguesía en alza que... ...sin competir con la todopoderosa nobleza, eso no... ...empieza a emparentar con ella... ...por ejemplo, en Granada los ricos banqueros venerosos... ...cazarán con los Mesías... ...se momento cenital de las ciudades... ...en el que sus calles se llenan de palacios y conventos... ...porque el dinero llega de América y del incesante comercio... ...engendra el concepto de ciudad como sinónimo de patria... ...lo vemos en varias ocasiones en el romance de Góngora... ...que comentamos y en otros muchos autores de la época... ...como por ejemplo Cristóbal Suárez de Figueroa... ...que en su obra El pasajero escribe... ...al valeroso puede servir toda parte de patria y habitación... ...o mejor aún en Cervantes... ...que en la segunda parte del Quijote... ...cuando se conocen don Álvaro Tarfe y el ingenioso caballero... ...este le pregunta a aquel que hacia dónde camina... ...don Álvaro entonces le contesta... ...hacia Granada que es mi patria... ...y don Quijote siempre cortel le responde... ...y buena patria... ...es también entonces cuando la imagen de todas esas ciudades... ...transformadas y enriquecidas... ...circulará gracias al auge de la imprenta... ...y sobre todo gracias a la extraordinaria obra... ...Civitatis Orbis Terrarum... ...de Abraham Orfelius y George Brown... ...con los dibujos bellísimos de Yorif Oefnagel... ...y los comediantes de la época contribuirán asimismo... ...a la nombradía de esas ciudades mediante las loas... ...que van recitando al principio... ...al fin o en los entreactos de sus actuaciones... ...como ejemplo de ellas... ...baste la escrita a la ciudad de Granada... ...por Agustín de Rojas Villandrando... ...en el segundo libro de su amena obra... ...El viaje entretenido... ...que es de 1604... ...la Granada en fin... ...a la que llega el joven don Luis de Góngora en 1586... ...es una ciudad fascinante para el poeta... ...y no sólo por su paisaje y sus antiguos monumentos... ...sino también por su extraordinaria vida literaria... ...en ella ha ganado fama ya la Academia de don Pedro Granada Venegas... ...a la que concurrieron Luis Barahona de Soto, Gregorio Silvestre... ...o Hernando de Acuña, entre otros muchos... ...y en la que comenzaron a estar en activo los escritores... ...que después se han conocido como el grupo de la poética Silva... ...Agustín de Tejada, Pedro Rodríguez de Ardila, Gregorio Morillo, etcétera... ...de este modo impresionado ante el espectáculo de la ciudad... ...y ante lo notable de sus ingenios... ...don Luis escribe su extraordinario romance... ...donde irá cantando en primer lugar... ...sus dos ríos y las maravillas de la Alhambra... ...en cuya descripción recrea una atmósfera... ...que anticipa ya la de la famosa novela de Pérez de Ita... ...después muestra su asombro ante el Palacio de la Chancillería... ...ese edificio tan semejante a un inmenso y precioso vargueño... ...que con sus jaspes engastados y sus frontones partidos... ...anuncia ya la ruptura de la serenidad clásica... ...el poeta, como señalaba Emilio Orozco, debió de sentir... ...que él deseaba llevar a cabo una ruptura similar... ...pero no en el campo de la arquitectura, sino en el de la poesía... ...explica el joven Góngora... ...que no ha venido a dar memoriales de mi pleito a sus oidores... ...a este propósito hay que tener en cuenta... ...que en ese momento, en la España peninsular... ...no existían más chancillerías que esta y la de Valladolid... ...y por ello eran muchos los pleiteantes... ...que se acercaban a Granada desde diversos puntos... ...de la parte meridional de la nación. Menciona la catedral y nos dice que su cuerpo aún no está formado... ...pues se hallaba en construcción... ...y la compara con el templo de Diana en Alicarnaso... ...y con el de Salomón en Jerusalén... ...no olvida la maciza torre ni la capilla real... ...donde enaltece a los reyes católicos... ...elogia la universidad recurriendo a esa figura literaria... ...de la época que es la antonomasia... ...y así la proclama escuela de bártulos y abades... ...de galenos y avicenas, de escotos y tomases... ...se detiene luego en la descripción... ...de la iglesia de San Jerónimo... ...donde se halla la tumba del gran capitán... ...a quien pondera en estos términos... ...aquel sol de capitanes... ...a quien mi patria le dio el apellido de los padres... ...y aquí tenemos otro ejemplo del concepto de patria... ...unido al de la ciudad... ...bueno, los restos del gran capitán ya no están allí... ...porque cuando llegaron los franceses... ...los esturrearon, los tiraron... ...creyendo que así... ...se tomaba la revancha de las derrotas... ...en Italia, ¿no? ...del albaicín ya hemos dicho que el poeta... ...testifica su decadencia... ...y ante la vega evoca los épicos combates... ...entre cristianos y musulmanes durante el cerco de la ciudad... ...compara el generalife con el paraíso... ...y hace alusión a las fingidas naves que se hacían... ...recortando el boscaje... ...costumbre de la época que alcanza hasta Soto de Rojas... ...el cual la llevó a cabo en su jardín... ...y la plasmó más por extenso... ...en su paraíso cerrado para muchos... ...jardines abiertos para pocos... ...Soto de Rojas... ...creó una neumaquia vegetal... ...con nave y nave de arbusto... ...cita Góngora también... ...los hermosos cármenes que Aldauro Senefa hacen... ...de aguas, plantas y edificios... ...formando un lienzo de Flandes... ...paisaje este ya convertido en un locus amoenus... ...por poetas como Barahona de Soto o Gregorio Silvestre... ...que lo reflejaron como escenario de sus églogas... ...menciona la acequia de Dinadamar... ...que comunica el albaicín con la Fuente Grande en Alfacar... ...junto a la que fue asesinado García Lorca... ...y la acequia del Jarabí en la zona de la Vega... ...que tiene el mismo nombre... ...pero el joven poeta siente también el embeleso... ...por las granadinas... ...esas mujeres de huella oriental... ...con las que se cruzaría cada mañana y cada tarde... ...al salir del lugar donde se hospedó en la calle Osorio... ...que hoy es la de Gracia... ...la calle de Gracia... ...en el barrio de la Magdalena junto a la de Jardines... ...donde otro poeta, en la calle Jardines... ...Álvaro Cubillo de Aragón... ...vivió un peligroso lance del que sólo pudo salvarse... ...gracias a las muñecas de Marcela... ...el magnífico romance de Don Luis... ...colmado de hipérboles, paradojas... ...alusiones mitológicas y bíblicas... ...metáforas sorprendentes... ...y una brillante y continua adjetivación... ...finaliza con una rendida declaración del poeta... ...de que desea ver más y más las curiosidades de esta ciudad... ...a un arriesgo de que por gozallas... ...no sólo se desamparen las comarcanas del Betis... ...o sea que por el embeleso granadí... ...de la espalda a su Córdoba natal... ...algún amigo debió de reprocharle tan encendidas palabras... ...y ello, según Orozco... ...lo llevaría a escribir como descargo... ...el famosísimo soneto dedicado a Córdoba... ...donde rectifica y le escribe a su ciudad... ...como a una amada celosa... ...si entre aquellas ruinas y despojos... ...que enriquece Genil y Dauro Baña... ...tu memoria no fue alimento mío... ...nunca merezcan mis ausentes ojos... ...ver tu muro, tus torres y tu río... ...tu llano y sierra, oh patria... ...oh flor de España... ...me resta señalar que el romance... ...pese a la juventud del poeta... ...tuvo una repercusión enorme... ...y despertó el asombro y la admiración... ...en otros muchos autores... ...el nunca suficientemente citado profesor Orozco... ...recogió tres romances inéditos... ...del barroco granadino... ...influenciados por el poema de Góngora... ...Lope tampoco es ajeno a su magisterio... ...cuando elogia a Granada en sus comedias... ...el hidalgo bencerraje, la envidia de la nobleza... ...y los celos de Rodamonte... ...más clara aún es la influencia en el bello poema... ...que Mira de Amescua... ...escribió para los preliminares... ...del libro de Francisco Bermúdez de Pedraza... ...Antigüedad y Excelencias de Granada... ...y desde luego mucho debió de admirar... ...el romance del poeta cordobés... ...don Agustín Collado del Hierro... ...el autor del más extenso poema descriptivo... ...dedicado a Granada en los siglos de oro... ...en otras ocasiones... ...aparece la ciudad del genil... ...en la poesía de Góngora... ...como en el soneto al monte santo... ...o como en aquel atribuible... ...referido a un auto de fe... ...pero es en este romance... ...donde mejor se puede apreciar... ...toda la capacidad sensorial... ...e incluso emotiva del autor... ...Granada por ello... ...quedó en permanente deuda... ...con su hermana Córdoba... Muchas gracias Fernando... ...mira que eres educado... ...has ocupado menos tiempo que yo... ...en la presentación... ...es impresionante... ...me parece... ...yo te mando una invitación... ...te digo 15-20 minutos... ...y tú cumples... ...muy bien... ...eso es educación... ...bueno pues ahora... ...has dicho que eres mal orador... ...no sé por qué... ...pero yo sé que tú eres buen conversador... ...entonces lo que vamos a hacer ahora... ...es conversar... ...vamos a hablar en torno a tres grandes bloques... ...primero... ...cómo conoces tú a Góngora... ...dónde lo lees... ...si lees algo más sobre crítica de Góngora... ...segundo bloque... ...cómo valoras tú a Góngora... ...en un amplio panorama... ...universal diría yo incluso... ...y tercero... ...y veo que has traído libros y está bien... ...qué relación tiene Góngora con tu poesía... ...siéntete libre en cualquier momento... ...de ilustrar cualquier pregunta que te haga... ...con la lectura de algún poema... ...¿de acuerdo? ...de acuerdo... ...bueno... ...pues las primeras preguntas son sobre... ...tus lecturas de Góngora... ...las que tú recuerdes... ...cuando tú eras pequeño o adolescente... ...o lo que fuera... ...o sea... ...cuándo oíste hablar por primera vez de Góngora... ...o viste su nombre... ...o leíste... ...o en algún libro... ...y no te voy a preguntar si seguiste leyéndolo luego... ...porque has hecho una continuación de las soledades... ...claro... ...bueno pues... ...cuando yo estudiaba bachillerato en los Escolapios... ...los profesores... ...nos decían... ...pestes de Góngora... ...nos decían que era un poeta... ...que pretendía ser oscuro... ...¿no?... ...y... ...lo pasaban casi de puntillas... ...¿no?... ...luego... ...afortunadamente... ...cuando... ...en el primer curso de carrera... ...otro joven poeta de Granada... ...que se llama José Antonio López Nebot... ...y que es un poeta... ...también muy gongorino... ...eh... ...me... 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 ...me hizo leerlo... ...me dijo que era maravilloso... ...yo lo... ...seguí su consejo... ...y lo leí... ...y para mí fue fascinante... ...fue fascinante... ...porque... ...eh... ...yo... ...había dos cosas que ya me gustaban... ...y era... ...una era el latín... ...es decir... ...eh... ...siempre me ha gustado el latín... ...eh... ...es como un juego de rompecabezas... ...¿no?... ...crear... ...eh... ...eh... ...traducir textos latinos... ...¿no?... ...¿no?... ...y luego también la mitología... ...la mitología... ...eh... ...desde pequeño... ...eh... 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 ...me sabía la historia de casi todos los dioses... ...y... 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 ...héroes... ...eh... 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 Eso no se estudia ya en ningún instituto, en ningún colegio. Es decir, es algo… Lo cual es una atrocidad porque luego entran a cualquier iglesia, a cualquier museo, ven un cuadro y no saben interpretar qué es aquello. Es decir, no saben nada al respecto. Entonces, tienen una gran laguna artística y humanística. Tú estudiaste en la Universidad de Granada y, claro, si te pregunto cuál es el profesor que recuerdas que te descubrió a Góngora o te abrió… Yo sé lo que me vas a contestar, pero habla un poco de eso. Sí, bueno, yo quiero decir que ya os he contado cómo conocí a Góngora, gracias a un poeta amigo. Luego, ese poeta amigo y yo, que éramos de la misma edad, cogimos un día nuestros manuscritos y nos presentamos. A mí todavía no me había dado clase don Emilio Orozco, pero nos presentamos en su casa porque Guillermo Orozco, que hoy es profesor de Derecho, era compañero nuestro en los Escolapios y era amigo. Y entonces le dijimos que si podíamos ir a ver a su padre a enseñarle nuestros manuscritos. Y fuimos allí osadamente, yo con unas églogas en las que imitaba a Teócrito y también a Pedro de Espinosa y tal. Nos presentamos y nos la celebró mucho y nos animó mucho y dijo, ya era hora, yo estaba esperando algo así. Sí, nos dijo, estaba esperando que de alguna manera se volviera a la poesía clásica, a la mitología, a todo esto. Porque es que, ya sabéis, el curso que siguió la historia de la literatura últimamente, ¿no? Y entonces él le dio mucha alegría. Pero no solamente Orozco, hay otros dos profesores que me ayudaron mucho y a los cuales yo he querido mucho. Uno, Nicolás Marín, que para mí es uno de los grandes lopistas y, además, uno de los grandes cervantistas. Es decir, tiene algunos ensayos extraordinarios, ¿no? Y la pena es que murió en un accidente. Fue terrible porque murieron varios profesores de la Universidad de Granada en un accidente. Y, gracias a Nicolás Marín, yo publiqué este atrevimiento, que fue la Soledades Tercera y Cuarta, y que he traído un ejemplar para regalarlo a la Cátedra Góngora. Bueno, un ejemplar, yo creo que, aparte del que yo tengo, no debe haber mucho ya por ahí, ¿eh? Yo te agradezco el regalo y qué más quisiéramos que tener una biblioteca. Claro. Eso es un trabajo… Claro. Otro día te cuento. Y, finalmente, también a Antonio Gallego Morel, que me dirigió la tesis y que era un hombre de una cordialidad y una simpatía extraordinaria. Imaginaos que cuando leí la tesis me preguntó, ¿tiene algo que añadir el doctorando? Y, entonces, yo le dije, no, nada más. Y, entonces, dice, pues, mira, se agradece porque a esta hora ya va picando la hambresilla. Entonces, era, sí, un hombre encantador. Bueno, has dicho… Es que me ha llamado la atención, me voy a salir un poquito del plan previsto, pero lo de las églogas. Y creo recordar que en el último duelo poético, no sé quién dijo, pero ¿quién escribe églogas en el siglo XX? Y, entonces, el poeta Juan José Castro, ¿no?, dijo, pues, sí, hay un autor que escribe églogas en el siglo XX. Bueno, o en el XXI. Bueno, en ese caso, en el XX. Y es Fernando de Villena. Bueno… Tú te presentaste en Casa de Orozco con unas églogas. Sí, sí. Pero quiero decir que no soy el único. En Granada, cuatro poetas nos reunimos. Antonio Enrique… No, cinco poetas. Antonio Enrique puso el prólogo. José Lupiáñez, Enrique Morón, Juan Jesús León y yo escribimos cuatro églogas, una a cada estación del año, en un pueblecito que se llamaba Tiena, ¿no? Y salió un libro precioso. Salió un libro muy bonito, muy bonito, que también está ya agotado, pero puedo, si consigo algún ejemplar, lo envío. Y como aparte de poeta y lector es de ese estudioso, tú, se supone, has seguido leyendo críticas sobre Góngora, ¿no? ¿Podrías destacar algo que te haya interesado especialmente de esas lecturas tuyas de teoría sobre Góngora o crítica o análisis, comentarios sobre Góngora? Bueno, a mí me gustan, sobre todo, los comentaristas de su momento. Pedro de Valencia, el avance de Rute, porque me gusta mucho el estilo del siglo de oro, Salcedo Coronel. Entonces, eso me interesa muchísimo, ¿no? Pero también me interesa, por ejemplo, Damaso Alonso, porque su crítica literaria, te lo comentaba antes, durante el almuerzo, la crítica literaria de Damaso Alonso es pura literatura, es decir, es una maravilla. Cada crítica literaria es casi como un poema, ¿no? Y, bueno, luego creo que, por ejemplo, en Granada, desafortunadamente, esa escuela de estudios sobre el siglo de oro desapareció, desapareció y no la ha sustituido nada mejor, sino todo lo contrario. Entonces, solo queda por allí el profesor de la granja, que es especialista en mirada mezcua. Pero, aparte, allí como si no hubieran existido los profesores a los que antes hice alusión. Pero, afortunadamente, esa escuela de estudios literarios sobre el siglo de oro ha vuelto a vivir fuera ya de mi ciudad. Por ejemplo, aquí, con el profesor Ross Roses, con la profesora Angelina Costa, con Inmaculada Moreno. Y también en Málaga, con el profesor José Lara, en Sevilla, con Begoña López Bueno. En fin, creo que existen grandes autores. Bueno, Carreira, también, los artículos de Aurora Ejido también son muy interesantes. Vamos a terminar esta primera parte y me vas a permitir que lea ir allá el tiempo de los breves días, de las noches tan negras que eternales, en que la Virgen Diosa, y ahora vienen un montón de paréntesis. ¿A qué le suena esto? Pues al comienzo de la primera soledad de Góngora. Es el comienzo de la soledad tercera de Fernando de Villena. O sea, tú te acercas a Góngora con un respeto, con una devoción, incluso respetando ese paréntesis inicial. Bueno, la tira del año, la estación Florida, en que el mentido de ropa, la norte de Europa, media luna, etcétera. Bien. Hay otros que se han acercado a Góngora, pues, como más libremente. Sí. Y los habrán leído, me refiero a creadores, sobre todo, españoles y hispanoamericanos. Cernuda, por ejemplo. ¿Qué destacarías de esta relación con Góngora de una manera más libre, incluso desconociendo lo que es la teoría sobre Góngora y todos esos promisos, estudios sobre Góngora? Pues, yo creo que Góngora es un personaje muy misterioso y, como tal, es un personaje literario. Su vida es bastante hermética. Hay muchas cosas que no sabemos de él, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en un poema me pregunto dónde vio el mar, él que siente tanto el mar. Posiblemente sería en Málaga. En Ayamonte. ¿En Ayamonte? Sí, estuvo en 1607, en el Marqués de Ayamonte. Eso sí está demostrado. Eso sí está, ¿no? Bueno, pues, el caso es que hay mucha incógnita sobre él, ¿no? Bueno, Niebla, toda la zona de Huelva, la zona de Huelva. Lepe. Lepe y la playa de Lepe, claro. Claro. Pues, eso, que me parece muy interesante ese modo de acercarse también a Góngora, como ya he citado el bellísimo poema de Cernuda, tan hondo, tan desgarrado, ¿no? Y ya te digo que yo también me he acercado de esa manera a Góngora en un par de poemas de diversas épocas. Vamos ahora al bloque de valoración de la poesía de Góngora. De todas las obras de Góngora, a mí me da un poco de cosa preguntarte esto, porque sé que has hecho una soledad tercera y soledad cuarta, y puede que la respuesta sea las soledades. Pero siempre le hago a mis invitados esta pregunta, y te la hago a ti, ¿cuál es la obra de Góngora que prefieres? Y puedes decir las soledades. Bueno, pues sí, sin lugar a dudas, las soledades. La prefiero porque, primero porque es la más ambiciosa. Es la obra en la que se aleja más de todo cuanto lo rodea. Góngora ahí escribe solo para él mismo, para sentir el disfrute de la creación. Considero que para llegar a lo grande el logro hay que apartarse de las cosas minúsculas que nos entorpecen. Don Luis debió de sentirse muy feliz mientras escribía esta especie de novela bizantina en verso. Era consciente de que pisaba un territorio por el que nadie se había aventurado antes. Entonces, yo por eso creo que lo más original de su obra, lo más fascinante es la soledad, aunque tiene tantas cosas fascinantes. Los poetas son complicados, como todos los seres humanos. Y claro, en Góngora seguro que había eso, como se suele decir, quizá con abuso. Con abuso es retirarse, ya dejó sus obligaciones en el cabildo, escribió el polifemo, las soledades, pero también hay que reconocer que había un afán por destronar a Lope, al prolífico Lope del trono de la poesía. Ya había ganado el trono del teatro o lo estaba ganando. Bueno, hay autores que incluso achacan el milagro de las soledades a un parasimal sueño profundo. Pero, en fin, yo no creo que sea eso. Simplemente es un disfrute, un escribir para él mismo. ¿Y qué es lo que menos te gusta de Góngora? Bueno, pues, podría decir que el panegírico, porque es una cosa muy servil, pero no lo voy a decir. ¿Lo consideras, como dice Robert Jams, un poema fracasado? No, en absoluto. Yo considero que es un poema que está a la altura de las soledades, casi, y del polifemo. Lo que ocurre es que es un poema que ahora se mira con los ojos del siglo XXI, pero es que hay que mirar con el espíritu de la época. Entonces, ¿qué autor de la época no escribía adulaciones a los grandes, a los mecenas de Cervantes o cualquiera? Es que era la única manera de poder publicar sus libros y de poder vivir. Entonces, hay que leerlo con esa perspectiva, porque hoy siempre se corre el riesgo de leer las cosas. Es como, por ejemplo, otro poema que a lo mejor no me gusta tampoco mucho de él, es el que celebra un auto de fe en la Plaza Nueva de Granada. No sabemos si es suyo, es un poema atribuido. Pero, realmente, hay que pensar que en la mentalidad de la época, el propio Calderón hace elogios de la Inquisición en algunos momentos, y López era familiar del santo oficio. Entonces, ese poema ocurre una cosa. Yo sé que, por ejemplo, Cervantes no lo hubiera escrito. Pero, también se le puede disculpar porque si lo escribió, yo creo que es su primer poema, es decir, una cosa escrita con… Pero está bien, ¿no?, que los poetas escriban poemas, sean dedicados o no. Hoy los poetas firman manifiestos. Sí. Pero, de todas maneras, yo pienso que eso es uno de los poemas que menos me gusta. Y luego, hay otra cosa. A mí me gusta mucho la poesía satírica. De hecho, yo a veces he escrito poemas satíricos que nunca he publicado. Pero ocurre que no me gusta la mezcla de todo en un solo poema. No me gusta la mezcla de lo sublime y lo burlesco en un solo poema, como ocurre con la fábula de piramoitismo. Fernando, esa es una de las características originales de Góngora. Precisamente esa síntesis entre lo culto y lo popular, lo focoso y lo serio. No, pero no lo mismo lo culto y lo popular que lo culto y lo bufonesco. Entonces, ese tipo de cosas, yo que soy un espíritu creo más manierista que barroco, no la admito. Es decir, a mí me parecen muy bien los poemas, me gustan muchísimo los poemas, La Redondilla, de Góngora, casi tanto como su poesía más seria. Pero cada una por su sitio. Lo que no me gusta es que en un solo poema se mezcle todo, porque ese barroco ya tan intenso… Es un adelantado, ¿eh? Sí, sí, es un adelantado. Y además sabemos que en el siglo XX sucede lo mismo. Esa destrucción de los géneros, esa mezcla… Pero, bueno, sobre gustos no hay colores. Sí, sí, no, claro. Siglo XX, ya que he hablado yo del siglo XX, de esas mezclas, de esas rupturas de género, la banca rota de los géneros, como decía Julio Cortázar. Siglo XX, ¿qué aporta Góngora a la poesía del siglo XX? Góngora aporta mucho a la poesía anterior a la guerra civil. Y aporta, sobre todo, el gusto por la audacia de la metáfora. Porque a partir de ese momento, pues, la poesía española se enriquece con metáforas muy atrevidas. Gerardo Diego, bueno, Lorca lo llevaba también innato. Pero el caso es que esa es la gran lesión de Góngora para toda la poesía de ese momento. Después de la guerra, Góngora yo creo que es un autor poco valorado. Y solamente hay algunos poetas aislados, como pueden ser Carlos Clemenson, o como pueden ser José Lupiáñez, o Antonio Enrique. En fin, así, algunos poetas aislados que sí lo valoran, ¿no? Yo mismo, ¿no? Pero que no es ya de una manera abrumadora como ocurría en el momento de la generación del XXVII, ¿no? ¿Y crees que Góngora es un poeta universal? Porque parece que cuesta trabajo esa consideración de poeta universal. Algunos invitados anteriores a la Cátedra Góngora hablaban de la dificultad de la traducción de su poesía, ¿no? No sé, ¿qué piensas de esto? ¿Por qué no alcanza la universalidad que se merece, ya que es un renovador del lenguaje? Y además cree que el lenguaje poético tiene que ser autónomo de otro tipo de lenguaje y todo esto que se dice siempre sobre Góngora. ¿Por qué no alcanza esa universalidad? Yo no diría esa universalidad, sino incluso esa localidad. Bueno, yo creo que sí la alcanza. Primero que es uno de los cinco mejores poetas de España. Y luego su proyección, también lo hemos comentado a mediodía, su proyección en Hispanoamérica es increíble, ¿no? Bueno, actualmente se están realizando en Estados Unidos estudios acerca de cómo el lenguaje gongorino está íntimamente relacionado con la creación del sentimiento criollo, del orgullo criollo. Entonces, es muy curioso, ¿no? Porque un lenguaje de un poeta de aquí, de Córdoba, sirva para instrumento del sentir de las clases que quieren independizarse en América. Es algo muy, muy, muy original. Entonces, bueno, la universalidad de Góngora es tremenda. Yo creo que quien la cuestione… Otra cosa es que sea difícil de traducir, pero eso no implica nada. Y siguiendo en esa línea de lo universal o lo que llaman literatura universal, vamos a creadores de otras lenguas. En otras lenguas hay poetas que te recuerden o que estén en la estela de Góngora, aunque no sea de una manera consciente, solo porque te recuerden la escritura gongorina. A veces se lo ha comparado con Marino. Marino hablaba del estupore y Góngora es un poeta de la sorpresa, de la metáfora como sorpresa, ¿no? Entonces, pero yo creo que es muy superior a Marino. También se lo ha comparado con el novelista Lili por su lenguaje y tal. Yo no le veo ningún punto de contacto. Yo lo veo cercano a Ovidio. Es un poeta que se parece a Ovidio en varios puntos, aparte del gusto por la mitología, en la complicación aparente y en la abrumadora supremacía de los sentidos con respecto a todos los demás elementos del discurso. También se lo ha comparado con Mayarmé y yo no veo tampoco muchos puntos de contacto. Sin embargo, con Paul Valéry sí veo más cercanía, sobre todo con el cementerio marino. Aunque son cosas distintas, pero sí hay ahí algunos puntos en común, ¿no? Has hecho una defensa de la mitología y eres no solo lector y defensor de la mitología, sino que la mitología está en muchos de tus poemas. Entonces, imagínate o la poesía de Góngora o Góngora como personaje y si tuvieras que buscar un mito equivalente, ¿con qué mito podrías asociar a Góngora? Bueno, sin lugar a dudas con el mito de Prometeo, el que roba el fuego sagrado a los dioses y sufre el castigo, no el buitre que le devora las extrañas, sino don Marcelino que lo devora como puede. Bueno, ni Góngora es tan serio ni yo soy tan serio. Eso es lo que parece. Entonces, te voy a hacer una pregunta más jocosa. La pregunta del zoológico. ¿La recuerdan? Algunos la recordarán. Si el parnazo fuera un zoológico, ¿qué animal sería Góngora? Bueno, pues mira, tal como lo pintó Velázquez, yo pienso que sería un águila imperial en acecho, preparado, atento para caer sobre su presa. Pero su presa es todo, porque es el poeta de la visión, el que lo mira todo, el que lo escudriña todo, el que lo avizora todo. Entonces, un águila imperial, yo creo. ¿Quieres ampliar? Es que ese cuadro… Sí, eso te iba a decir. ¿Quieres ampliar algo más sobre ese cuadro? Sí, ese cuadro es que ante él se queda uno como Inocencio X cuando vio su propio retrato de Velázquez, que dijo tropo vero, demasiado verdadero. Entonces, es un cuadro totalmente psicológico. Y si lo miramos, en principio da la imagen de osquedad, de un mirar osco así. Pero en realidad hay mucho desengaño en la mirada de esos ojos. Ahora, cuando salgáis, está ahí una reproducción. Fijaros bien y veréis cómo se lee el desengaño más que esa osquedad, ¿no? Sí, desgraciadamente en este mundo de la imagen, que tiene muchas ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ese soberbio retrato de Velázquez, del Velázquez joven, ha determinado en gran medida la imagen que tenemos del poeta. Y hay que pensar que se pintó en el año 1622. O sea, que es que Góngora tenía ya más de 60 años. Bueno, pero siempre simplificamos, desgraciadamente. Vamos ahora a tu poesía. Y no te voy a preguntar si considera Góngorina tu poesía porque está muy claro, sino de toda tu producción poética, no me gusta esa palabra, producción poética, bueno, de toda tu poesía, ¿qué parte consideras más Góngorina? O hay partes en las que tú has querido huir o fases o etapas en que has querido huir de esa sombra ominosa. La verdad es que hay poetas a los que se les llega a admirar tanto que al final tenemos que prohibírnoslos. A mí me ha pasado con Góngora, me ha pasado con Carrillo de Sotomayor, me ha pasado con Juan Ramón Jiménez. Entonces, hay poetas que tenemos que, con Rubén Darío también, tenemos que alejarnos porque es que, si no, nos vampirizan. Entonces, la primera parte de mi producción, también ocurre una cosa, cuando yo era joven tenía, estaba totalmente metido en la atmósfera del siglo de oro, casi todas mis lecturas eran del siglo de oro. Entonces, tenía muy presente el concepto de la imitatio, es decir, ahora si imitas a alguien, pues, te acusan de tal. Pero entonces, si no imitabas, era algo malo. Es decir, Carrillo de Sotomayor lo dice así en su tratado de la erudición poética, ¿no? Dice que no entiende por buena poesía aquella que no imita a los clásicos o a Garcilaso o a los grandes, ¿no? Entonces, yo, todo poeta joven siempre imita, porque nadie empieza sabiendo. Y yo, cuando era así joven, pues, me di cuenta de que tenía que buscarme una voz poética propia y entonces preferí imitar a los autores del siglo de oro y a los autores grecolatinos que a Gil de Viedma y compañía. Estaba esperando que dijeras algo parecido. Bueno, vamos a ver, hay muchos poemas tuyos que están vinculados al siglo de oro, a Góngora. Entonces, esta pregunta es un poco complicada, ¿no? Así que la pregunta sería que si podrías explicar algún poema que tú recuerdes haber escrito muy vinculado a la influencia de Góngora, o sea, cuyo proceso de escritura esté asociado a Góngora. Habrá muchos, así que te voy a invitar más bien, como hay muchos, a que leas alguno que quieras, dos, tres, los que quieras. Podemos dar cabida aquí a la lectura de tu poesía. Bueno, no quiero alargarme demasiado, leeré un poema, pero que no quiero alargar mucho. El mar de Góngora ¿Cómo entre las callejas blancas de Córdoba, morunas, soleadas con crudeza, ondas y solitarias, como un hombre de iglesia y de baraja, tan lejos de la mar y su alegría, pudo escribir del mar versos tan bellos? ¿Cuál es el mar que vio don Luis de Góngora? ¿O acaso erudición y engaño es todo en el alto prodigio de aquellas soledades que acabar nunca quiso o nunca pudo? ¿Son las playas de Málaga, las rocas que sostienen Gibralfaro, las que tal vez un día con sus ojos de azor contempló el gran poeta durante alguno de esos gratos viajes que le encargó el cabildo? Dinos, ¿cuál es tu mar, cuál tu secreto, viejo zorro don Luis? ¿Cuáles fueron las olas, las bahías, las naves, los islotes que tu mente evocaba un día y otro y más a la caída de la noche en aquel Madrid turbio de odios, de indiferencias y de intrigas solo unos meses antes de atender la visita de la muerte? Muy bien. Este poema, incluso la lectura de la poesía de Góngora y la importancia que tiene el mar en su poesía nos demuestra muchas cosas. He dicho antes que sí, que estuvo en los dominios del Marqués de Ayamonte, el Lepe, sus playas, pero igual no le habría hecho falta. Esto nos demuestra también cómo un poeta puede hablar de cosas que no ve. Maravilloso. ¿Quieres leer otro poema vinculado a…? No, no, porque no quiero… Más adelante, si quieres. Bueno. Seguimos entonces con preguntas, nos quedan muy pocas, ¿eh? Elementos, recursos, temas de tu obra vinculados al Magisterio de Góngora. Bueno… Y también podrías ilustrarlo con otro poema. Para mí, la metáfora. Yo creo que en mi poesía la metáfora es fundamental siempre y con Góngora se aprende. Yo creo que hay dos poetas, que por eso son poetas límites, que son García Lorca y Góngora, porque ambos con esa capacidad de metáfora siempre sorprenden, ¿no? En ellos aparecen siempre juntas palabras que no te puedes esperar, ¿no? Y esa maravillosa sorpresa, porque estamos acostumbrados a leer y casi es el lenguaje de los periódicos. No difiere mucho el lenguaje de los periódicos de los muchos poetas de ahora, ¿eh? Y entonces, un lenguaje como el de Borges, que de pronto te dice la unánime noche. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Es el comienzo de las ruinas circulares. Eso de unánime noche es el estupor o la sorpresa. Eso es lo que tiene que conseguir el lenguaje, ¿no? Y la metáfora ayuda mucho. Un ejemplo de Góngora en el romance que esto, ¿no? Es cuando está hablando de la chancillería y dice, condenaciones de jaspe. ¿Quién puede pensar alguna vez que se pueden juntar esas dos palabras? Condenaciones de jaspe. Eso es un hallazgo total, ¿no? ¿Y por qué no nos ilustras esa huella, ese dominio de la metáfora con algún poema tuyo del que te sientas especialmente satisfecho por el empleo de la imagen? Sí, sobre la marcha. Este poema se titula Despedida. El alfanje sonoro de una lancha inclemente zaja el mar a la tarde. Blanca es su sangre, blanca y presurosa, pero en breve la herida se restaña. Si la luna es gaviota detenida, sin mando todavía en el celeste, ya las rocas disformes me sugieren aquellos fieros hijos de vulcano hundidos en su fragua. Todo me dice adiós. Mañana estaré lejos del mar y sus mudanzas prodigiosas. ¡Qué distintos serán todos mis días y qué tristes mis noches! Muy bien, muchas gracias. Y ahora imagínate que Hóngora sale de ese retrato de Velázquez y se presenta aquí y tiene que juzgar tu poesía. ¿Qué diría de ella? Esta pregunta… Es que él ha tenido la amabilidad de pasarme el cuestionario antes, ¿no? Y yo he tomado unas notas. Básico, el cuestionario básico. Luego ya sabes que… Sí, luego van surgiendo cosas y luego, por supuesto, ustedes me pueden preguntar lo que quieran. Eso sí, el público siempre pregunta al final. Pero es que esta pregunta tengo interés en leerla, en leer lo que he escrito. Si Hóngora viviera en el siglo XXI, sería un autor silenciado y casi desconocido, como lo fue Ricardo Molina en su momento. Para mí, el mejor libro de toda la Ponguerra española son las Elegías de Sánduas. Son el libro más importante, ¿no? Y algún día lo reconocerán. Pero, en fin, ese día de momento no está cercano todavía, ¿no? Bueno, pues, si Hóngora viviera en el siglo XXI, sería un autor silenciado y casi desconocido, como Ricardo Molina en su momento, como lo son ahora los cinco o seis poetas auténticos que existen en España. Claro que también Cervantes hoy sería un desconocido y su Quijote habría sido rechazado, posiblemente sin que nadie lo leyese, por todas las grandes editoriales. El caso de López es distinto. En su vida fue un listillo y supo moverse entre lo grande y estar en el sitio justo en el instante apropiado. Lo cual no quiere decir que fuese un mal escritor, ni mucho menos. Si Hóngora viviese en nuestro siglo, ese Hóngora silenciado, al que nunca invitarían a Cosmopoética ni a otros araos por el estilo, se alegraría de encontrar en mí a otro poeta verdadero, del mismo modo que yo me alegro al conocer autores de la talla de José de Miguel, Carlos Clemenson, José Lupiáñez, Alfredo Jurado. Eso, eso creo que ocurriría. Es maravilloso. Porque tienes un juicio crítico y no te da miedo expresarlo. No. Y no contemporizas. Y eso hace falta hoy día. Bueno, vamos a ir terminando. Hay dos preguntas de cierre que no tienen nada que ver con los tres bloques que anuncié al principio. La primera es un mensaje a las generaciones del futuro. Intenta convencer a los jóvenes poetas de por qué tienen que leer a Góngora. Bueno, en primer lugar, hay que leer a Góngora con universalidad. No nos podemos quedar en lo que hemos dicho, en leer a los autores de los últimos 20 años o como muchos del siglo anterior. Un poeta, para alcanzar su propia voz, tiene que leerlo todo. Todo, desde la poesía oriental hasta la poesía grecolatina, a la poesía francesa, todo lo que pueda. Y cuanto más lea, más podrá luego, al quitar a su imaginación y de su sensibilidad, podrá ir quintaesenciando una voz propia. Pero, en concreto, a Góngora, pues, por muchas cosas. Por su luminosidad, porque es un poeta de la luz, eso de que es un poeta de la tiniebla es un absurdo. Entonces, por su oído, es un poeta con un oído finísimo. Es un poeta que puede resultar difícil, por lo que hemos dicho antes, porque ya no hay una preparación mitológica y porque hay muchas palabras que ahora son arcaísmos, pero que son muy bonitas y que se pueden tratar. Yo trato de rescatar palabras. Por ejemplo, uno de mis libros se llama Conticinio. La palabra conticinio casi nadie sabe lo que significa. Y es una palabra preciosa, es la hora de la noche en que el silencio es absoluto. Es decir, pueden ser las tres, las cuatro de la madrugada en que el silencio es absoluto. O rescato la palabra yemal para otro libro. Yemal es un latinismo, un cultismo, es invernal. Entonces, eso pienso yo, que hay muchas cosas por las que leer a Góngora y se pueden resumir en eso en el oído y sobre todo también en su entusiasmo, porque se nos viene diciendo que Góngora es un poeta frío y es la mayor mentira. O sea, que si leen ustedes luego detenidamente el romance este, verán que está lleno de apasionamiento, de fuerza, de entusiasmo. Lo que pasa es que a lo mejor él no nos declara una pasión hacia otra persona, hacia una mujer o hacia un hombre, no. Él, su verdadera pasión era la belleza. Y entonces era un enamorado de la belleza. Entonces, este poema es puro entusiasmo, ¿no? Bueno, has hablado de palabras como conticinio, has escrito miles, no sé si millones de palabras, y ahora solo te voy a dejar que utilices una, y es la última pregunta, para definir a Góngora. Una sola palabra. Bueno, dos. Un gran compañero de viaje. Bueno, son más de dos, ¿eh? Sí, bueno. Un poeta debería intentar sintetizar. Claro. A ver. Es decir... Un gran compañero de viaje está muy bien como frase. Sí, sí. Pero te voy a forzar un poco a que, ahora sobre la marcha, dos palabras. Para leer a Góngora, es decir... Dos palabras que para ti representen Góngora, definan a Góngora. Aquí hay quien ha dicho purpure o, no sé, o maestro. Dos palabras. Luminosidad. Luminosidad. Pues, si os parece, nos podemos quedar con esa palabra. Luminosidad. Y ahora, como siempre, el público, y esto es importante, el público tiene la palabra. Muchas gracias. Miguel, ¿cómo? Ha dicho que Góngora es uno de los cinco grandes puestas. Deduzco, por lo que ha apuntado un poco después, que Federico García Lorca sería otro. No sé si estaré aprovechándome de dar una onda telepática. Pero, ¿cuáles son los otros cuatro? Pues, los otros tres. Los otros tres. No, es que me he atrevido a... Garcilaso. Garcilaso, Juan Ramón, Talvez Becker. Estamos hablando de españoles solo, ¿no? Sí, solo de españoles. Sí, cinco poetas españoles, sí. Muy bien. Sí, yo creo que más o menos esos son los... Estupendo. Muchas gracias. Y enhorabuena porque ha sido un placer escucharle. Muy bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Carlos Clemeson. Perdona un momento, que le voy a hacer un añadido. Te extrañará a lo mejor que no cite a Antonio Machado, pero a mí Antonio Machado me gusta, pero me parece un poeta que se agota enseguida. Se agota en dos libros, mientras que su hermano, por ejemplo, tiene mucha más variedad, mucho de registro, ¿no? Y de trayectoria. Dime, Carlos. Yo te quería preguntar cómo concebiste, cómo se te ocurrió en esta época de poesía tan minimalista, una saga o una trayectoria poética o un orbe poético tan excesivo como el comprendido en Mediterráneo, que no solamente abarca en la cultura, digamos, clásica, mediterránea, grecolatina, sino que también te vuelca, así muy fervorosamente, en el mundo islámico. Y explícame cómo concebiste toda esa serie de libros en el que yo recuerdo el poema Cervantes, que creo que está en ese tono, que es muy emotivo, muy hermoso, como tanto, pero cómo concebiste en una época de miseria, un poco de miseria creativa, una poesía de tan amplia envergadura conceptual y de visión. Porque yo tuve un gran maestro, no me dio clase, sino era un escritor que vivía en Granada, encerrado en su casa, era un hombre muy rico, y se llamaba don Jacinto Rega, y vivía clausurado en su casa desde que tuvo un desengaño amoroso con 30 años, o cosas así, se clausuró en su casa y no salía, y se dedicaba a escribir un solo libro. Entonces, yo iba a veces a visitarlo y hablábamos de literatura, tenía muy mal genio y le parecía físicamente a Góngora. Y ese hombre me enseñó una de las cosas que he dicho aquí esta noche que para mí es fundamental, y es que hay que apartarse de lo pequeño si queremos hacer algo grande. Entonces, yo siempre he querido hacer algo grande. Yo quería haber escrito un poema, de hecho, empecé cuando era muy joven, antes de la publicación de ninguno de mis libros, escribí un poema épico del que yo no sé ni dónde andará, en Astabas Reales, y dedicado a Ulises, se llamaba La Ulisea, hablando de cómo vino Ulises a fundar una ciudad en la Alpujarra y tal. Pues, yo siempre quería escribir un poema así, extenso, grande, hacer algo, y en novela igual. En novela, por ejemplo, el libro que premiaron en Andalucía y tal, era una novela que era sobre el judío errante y que es la historia de toda la humanidad, abarcaba toda la humanidad. Entonces, yo siempre he querido eso, abarcar mucho. Todas mis novelas transcurren como mínimo un siglo y trato de abarcar todo eso. Y entonces, el Mediterráneo, pues, primero empezó siendo una serie de poemas sueltos sobre el Mediterráneo y luego, poco a poco, la idea fue creciendo en mí, ¿no? Es decir, ya me daba cuenta de que ahora mismo no es el momento de escribir un poema épico con un personaje porque hay muy pocos personajes épicos en nuestro tiempo. Solo son épicos los pobres que luchan día a día contra la vida, ¿no? Pero, que somos casi todos, ¿no? Pero, en fin, la epicidad hoy, tal como se concebía en lo antiguo, es impensable, ¿no? Porque las guerras, entre otras cosas, han dejado, nunca han sido fascinantes, pero, por lo menos, en la época de los griegos, eran la lucha entre un hombre contra otro hombre. Ahora, ahora es darle a la bomba y tirarla y punto, eso, ahí no hay epicidad ninguna. Entonces, pensé que lo mejor podría ser convertir al mismo mar en un personaje, ¿no? De hecho, en algunos de los poemas es el mismo Mediterráneo el que habla, ¿no? Por ejemplo, cuando, en los poemas finales del Mediterráneo, cuando él le habla a esos acorazados de los Estados Unidos que están cruzándolos, ¿no? Y le habla del mismo modo que en el vaticinio de Nereo, ¿no? Él le hace un vaticinio a esos, diciéndole que, ellos también desaparecerán, ¿no? Más o menos esa es la... Sí, ¿más preguntas? Rafael Cerrejón. Voy a hacer una breve pregunta. ¿Por qué crees que escribe Góngora sobre Granada, que aparece mucho el Sacromonte en su obra, todo esto de la Segría, de la Encerraje, y en cambio practica con Córdoba mucho algo que le gusta a Góngora, que es la Elisis? ¿Por qué piensas ese gusto por... Por Granada? Porque Granada es la exuberancia, es decir, es la exuberancia de los jardines, o lo era. Y para un espíritu como él, barroco, ¿no? Esa exuberancia le tuvo que impactar muchísimo, ¿no? Y se nota, se nota la felicidad, además, de la juventud, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que a Córdoba vine de pequeñito y entonces tengo muchos más recuerdos, pero a Sevilla no fui hasta los 18 años o cosas así, y recuerdo la impresión tan fuerte que me hizo, ¿no? La belleza de una ciudad como Sevilla, ¿no? Llegar y descubrirla con esa edad en que la sensibilidad está abriéndose, entonces yo creo que esa es la causa de... Las dos causas, ¿no? Una, la juventud y otra, el temperamento suyo que va muy bien con esa abundancia barroca que hay allí de jardines, de... Ahora que me estabas comentando esto estaba pensando en lo poco que leo que sé de Góngora recuerdo que hay muchas palabras en el vocabulario de Góngora que se refieren a prendas que son moriscas que son de este mundo tan preciosista, ¿no? Como Marlota, Aljuba, muchas... Entonces, si me viene a la mente el preciosismo que le llamaría la atención. Ciertamente. Bien, ¿alguna pregunta más? Fernando, yo te voy a hacer una pregunta sobre una observación a lo largo de tu trayectoria poética y yo creo que hay una obra tuya, la leí hace mucho tiempo y creo que marca en tu trayectoria o en tu trayectoria un punto de inflexión, un antes y un después. Esta obra, voy a darte dos títulos, porque no recuerdo bien si era Vos o la muerte o María Teresa Vos o la muerte. Esa obra fue la que yo leí hace, ya repito, varios años y creo que marcó en ti un antes y un después. No sé si es una observación subjetiva o es verdad. Sí, es totalmente cierto. Es decir, mi vida cambió. Es decir, antes yo era un hombre que vivía para mí. Y a partir de ese momento viví para mi mujer y para mis hijos que vinieron enseguida porque... Y entonces uno empieza a ser menos egoísta, a mirarse menos el ombligo y a... No sé, a escribir de otra manera porque la vida va cambiando y la literatura, nuestra literatura va cambiando. y si realmente es el libro que da fin que acaba con toda mi primera etapa. Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? No, no hay más preguntas. Bueno, les voy a recordar, supongo que tienen la hoja de sala, hay actividades hasta el día 15 de noviembre, varios ciclos, como dije, y la próxima es el día 4 de octubre, aquí mismo, pero todas a las 7 y media, esta también, será el segundo duelo poético de otoño entre Rafael Cerrejón y Miguel Coborrosa. Y después de este anuncio, pues, quiero darle las gracias públicamente a Fernando de Villena por haber venido a Córdoba tan generosamente y también por haber regalado o donado este libro, Sus soledades tercera y cuarta, a la Cátedra Góngora, que ojalá en algún momento, si el futuro es propicio, haya una biblioteca, si se anima alguna institución, el mismo ayuntamiento, por ejemplo, para algunas habitaciones vacías de esta casa que puedan contener un centro de documentación y bibliográfico sobre Góngora, porque esta casa se llama Casa Góngora por algo. Así que muchas gracias por la donación a la futura biblioteca. ¿Cuál fue la auténtica Casa de Góngora? Bueno, se sabe, no exactamente, se sabe que nació en la calle que hoy se llama Tomás Conde, antigua calle de las Pavas, no se sabe el número exacto, o sea, está cerca de la plaza donde está el Museo Altaurino y el Hotel NH Amistad, la plaza esta, la plaza de las Bulas, ¿no? La antigua plaza de las Bulas, una plaza en Maimón, y de esa hora, creo, ¿no? Y se sabe que vivió en la Casa de la Trinidad, al lado está la estatua de Amadeo Ruiz Olmos, que alquiló al cabildo catedralicio y allí murió, ¿no? En la casa de la Plaza de la Trinidad, que hace esquina, y ahora hay un centro de señoritas allí, bueno, un centro educativo, Salima, ¿no? Y hay una placa incluso ahí que lo recuerda. Y luego, quizás vivió en más casas, pero lo que se sabe seguro, seguro, vamos, que nació en esa calle, pero no exactamente el número, o sea, la altura de la calle, quizás la Casa Estella haya desaparecido. Hay por ahí mucho, sobre Góngora hay muchos bulos en Córdoba. Aquello de que fue vicario de Trasierra, imposible, va a ser vicario de Trasierra, firmó en un certamen como vicario de Trasierra, pero ¿qué hace Góngora allí en Trasierra de vicario de Curilla allí en Trasierra, ¿no? Un miembro del cabildo catedralicio. Y otros muchos bulos y muchas patrañas, incluso algún hotel que hay en esa calle, de la calle de Las Pavas, la calle Tomás Conde, pues se enorgullece y ha salido así, por ejemplo, salió hace unos años en El Viajero, un suplemento del país, que allí verdaderamente fue donde nació Góngora. Que cada uno diga lo que quiera, es lo que tú has dicho antes de la poesía. La poesía actual es adánica y, bueno, las opiniones ya no se fundamentan. Bueno, las opiniones nunca se fundamentan, pero cuando eso se hace pasar por verdad, empezamos con los problemas. Y hay por ahí mucha gente diciendo patrañas sobre Góngora. Aquí en Córdoba más que fuera. Muchas gracias y disculpe que les abrupto final. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.